¡Yo sé! ¡Vámonos! ¡Ya ven a tu ser! ¡La buena mamá! ¡Hey! ¡Ven a mi ser! Me ha pasado en el cielo levantado y hacia el cielo Y a la cara levantada de ti y la voz con tu vingos De la tenida, se me va a la vida Contigo, eso no es vosotros Recuerda que te subo bien el magro y que te daba y siempre que el chico cuando te dedica ¡Lancha! ¡Bailate! ¡Lancha el cerebro! ¡Viva! Ya no vengas a ti Que sigues a morir O no te ves la dulzada A los que danse a ti, no la hago pa' de tu risa Deseo no quedo más en tu casa Solo una vacía, una simple casa Digo en polinesios, no te vas a pasar ¡Vamos, pueblo! ¡Lancha el cerebro! ¡Lancha el cerebro! ¡Lancha el cerebro! ¡Lancha el cerebro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!